Radio Nostalgia By Oliver Guerrero Son las 3 con 18, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa y regresamos con más Chicles, dulces, cacahuates, garapiados, películas, calendarios No, gracias Lentes, jabón reductivo Un llamero, un láser No, gracias Un aparato para hacer abdominales Que no Un día pesado Mejor llévate la leve con el nuevo Sprite Slide Entonces, ¿se lo estacionó? Su lavada y encerada También hago mecánica, ¿eh? Alimentate sanamente Al mariachi de mi tierra Casa Mariachi Debido al éxito obtenido Presenta el segundo gran concierto de mariachi Este 30 de abril a partir de las 2.30 de la tarde Gran comida show con 4 extraordinarios mariachis Mariachi nuevo instrumental del Trivi Mariachi femenil Tecalitlán Mariachi juvenil Mi México Y mariachi Viva Jalisco Casa Mariachi Vallarta 2221 Reserve con tiempo al 616-99-00 El mejor regalo ya En Edgar Degas Preciosa estufa Acros cubierta sellada y abatible Comal y horno con ventana 1689 pesos Lavadora huir por automática de importación 11 kilos 4198 pesos Para la reina del hogar Edgar Degas Vamos a ver regalos Juegos Baile Música Comex ¿Qué estás organizando? La fiesta del pintor Comex Hombre, la tradicional de Comex Claro, este sábado diversión, comida y bebida gratis ¿Y qué hay que hacer para estar ahí? Solo ir a su Comex preferido por sus boletos Ajá Y demostrar que se es cliente Comex Este reventón tiene buena pinta Ajá ¡Viva el gran festival del ahorro! En Aurerá Walmart Superama Y Bodega Aurerá Todos los tintes para el cabello 50% de ahorro Y Shampoo's Herbal Essence Y Palmolive Optims 21.90 cada uno Hasta mayo 3 Esto es El gran festival del ahorro Es muy sencillo Es muy sencillo ganar su pase Para este concierto de Mariachi El día de mañana En Casa Mariachi En Avenida Vallarta 2221 Únicamente tiene que Identificar La melodía que le vamos a poner Vamos a ver a quien tenemos En el 8, 13, 14 y 16 Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre señora? Patricia Harrison Patricia ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? También bien, gracias a Dios Aquí Vamos a ponerle una melodía Para que nos la identifique Y si lo sabe Pues se gana su pase Para dos personas Aquí le va la canción Le gusta el mariachi A ver, a ver Entonces, ¿cuál es? Hasta luego Vamos a continuar con más música Dentro de lo que es Fórmula de la nostalgia Y todavía me quedan Tres pases Para que estén Muy al pendiente Esto es con José Feliciano ¿Qué será? La presencia de José Feliciano ¿Qué será? A través de Fórmula de la Nostalgia Continuando con Los dos pases que tenemos Para Casa Mariachi El día de mañana En Vallarta 2221 Vamos a sacar otra llamada al aire El 8, 13, 14 y 16 Buenas tardes ¿Cuál es su nombre señora? Buenas tardes Teresita Pérez ¿Cómo está Teresita? Bien, bien, gracias ¿En casita? ¿Disfrutando de la música? Sí, gracias Muy bonita Me supongo que también quiere ir Al concierto de mariachis Claro que sí Hay que aprovechar Esa bonita de eventos En Soriana Festejamos a los chiquitines En su día Con estas ofertas 30% de descuento En todas las playeras Shorts y conjuntos Para niños, niñas y bebés 30% de descuento En todos los tenis Para niños y niñas Toda la ropa interior Para niño y niña También con 30% de descuento ¡Felicidades! ¡A mañana vamos ya! ¡Nuestros precios hablan! Más de ocho décadas Se dice fácil La historia se escribe Todos los días Para ser impresa En El Informador El Informador Nació en Jalisco Aquí ha crecido Lleva a Jalisco En sus entrañas En la sangre De sus páginas Jalisco vive En El Informador Diario Independiente Tener un auto No es cosa de juego Asegúrelo con Fórmula Auto De Ban Norte Generali Acuda a cualquier Sucursal Ban Norte O llame al 01800 500 1500 Y verá Que nuestros precios bajos Facilidades de pago Y descuentos acumulables No son un juego de niños Ban Norte Generali Respuesta segura ¿Estás listo Para el que llama paga? En Yusacel Sí Llévate un StarTag Digital O un Q-Phone Qualcomm Ambos con plugin O un StarTag Con Hands Free Dependiendo del paquete Nuevo Milenio Digital Que contrates Completamente gratis Con solo mencionar Este anuncio Ven por el tuyo A tu centro de solución Inmediata O distribuidor Más cercano Y empieza a hablar Desde ahora El Nuevo Milenio Es de Yusacel Digital Disponible en zonas Con cobertura digital Válido hasta abril 30 Ya llegó el sábado Domingo y lunes Del ahorro A Muebles América Para mamá Hornos de microondas Panasonic LG Gold Star 1.3 pies desde 1450 1.5 desde 1690 Y 1.9 desde 1890 Solo este sábado Domingo y lunes Muebles América Donde paga poco Y lleva mucho Una entala Jalisco Son los últimos días Aprovecha en Suburbia 30, 60 y 90 días Sin intereses Hasta el 3 de mayo Compra con tu tarjeta De crédito Suburbia Y paga 30, 60 y 90 días Sin intereses Suburbia los paga por ti Compra mínima 500 pesos Hoy es el momento Suburbia Ondas de Alegría Y JR Artículos para el Hogar Ahora también distribuidor De las mejores marcas En aire acondicionado Presentan A Rubens Ricardo Avilés Ganador esta semana Dentro del concurso Así es mi mamá Así es mi mamá Desde muy temprano Cuando me despierta Ya está deprisa Preparando mis cosas Y las de papá Es muy fuerte Fue de mi mochila Y la de mi hermano Cuando nos toma de la mano Y subimos al camión Siempre que regresamos De la escuela Es muy grande Y pone mis juguetes En la parte más alta Del closet Donde No Los Alcanza Ni mi papá Si me Pongo Quieto Puedo su corazón Oír Gracias mamá Si el calor Derrite Todos sus propósitos Instale un sistema De aire acondicionado JR Artículos para el Hogar Le ofrece las mejores marcas Carrier Freiben Y Realven Mejore el clima En su empresa o negocio Con JR Artículos para el Hogar Mayoreo y menudeo Avenida La Paz 1779 Teléfono 825-66-09 Tú también puedes participar Y ganar Fabulosos premios Para mamá Trae tu carta cuanto antes A Avenida México 3150 Te invitan JR Artículos para el Hogar Y ondas de alegría En este momento faltan 28 minutos ya Para que sean las 4 de la tarde El último pase doble Para que disfruten del concierto de mariachis En Avenida Vallarta 2221 Exactamente en el negocio Casa Mariachi Esto es mañana viernes 30 de abril Día del niño En punto de las 2 de la tarde Vamos a ver a quien tenemos en el 16 Buenas tardes Bueno, bueno Bueno ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con Teresa García Tere García ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Con ganas de ir al concierto ¿Está en casita o en el trabajo? En casa, ya descansando Qué bueno, me da gusto Pues es muy sencillo Únicamente nos va a decir Cómo se llama esta canción A ver, a ver A ver, ¿quién la canta? No, pues no A ver, hago otro tantito A ver, ándale pues Dale Jorge Neirete 24 minutos más Y serán los cuatro A través de fórmula De la nostalgia Los renos Siempre te re Ahí va, sí te recordaré Pero es siempre te amaré Y al sonar La última campanada El hechizo se romperá Y todo volverá A la normalidad Debes apresurarte Para disfrutar De un maravilloso cuento La Cenicienta Para su comodidad Este domingo Cuatro funciones 11.30 de la mañana 1.30 4.06 de la tarde En el Teatro Guadalajara Del Seguro Social Qué mejor regalo Para sus niños Que disfrutar De uno de sus cuentos preferidos La Cenicienta Niños dos por uno Por esta tierra Han pasado Los más prestigiados nombres Solo algunos Permanecen por su calidad Como Tequila Orenday Orgullosamente elaborado En La Mexicana La fábrica Que ha asumido La calidad Como compromiso Tequila Orenday Nollitas 100% agave azul reposado El Tequila Tequila Pruébelo con medida En abril Estrene una Pick Up Dodge Ram Con atractivos descuentos De hasta 25 mil pesos En compras de contado O si lo prefiere Aproveche nuestro plan A 24 meses Sin intereses Y 35% de enganche Venga con su distribuidor Chrysler Aplican restricciones Estás deprimida Esta semana Las cosas no salieron Como tú querías Tu novio Tu jefe Tu trabajo Tus papás Suele pasar Pero ahora Tienes un buen pretexto Para comprarte Esos zapatos De temporada De Galería del Calzado Este fin de semana Te sentirás mejor Si estrenas Galería del Calzado Únicamente Zapatos En Benavides Queremos consentir A nuestros niños Solo este 29 y 30 de abril Aproveche un 30% de descuento En todo el departamento De joquetería Farmacias Benavides Ahora y siempre Cerca de usted Esta es una noticia Que hará Que la competencia Muerda el polvo La mejor aspiradora Del mundo La auténtica Devoradora Covrens A 499 pesos ¿Cuánto? 499 pesos Solo En E.C.A.R. De Gal 21 minutos ya Para que sean Las 4 de la tarde A través de Fórmula de la Nostalgia Y esto es uno Este es uno de los temas Que nos han estado solicitando Bastante A lo largo de nuestra programación Es alusivo ¿Por qué no decirlo? Al 10 de mayo Y bueno Nosotros nos vamos a adelantar Un poquito Se trata de Denise de Calab Señora, señora Señora, señora Denise de Calab A través de Fórmula de la Nostalgia Cuando faltan 17 Para que sean Las 4 Soportes sonoros Para viajar En el tiempo Radio Nostalgia By Oliver Guerrero